¡Chile! ¡Ay, la semilla de la vaca! ¡De la vaca! Damas y caballeros Niños y niñas Es yo voy Crispín en la casa Díganme ustedes lo que quieren que yo le explica Dime, negro Ya ustedes saben que lo que es con ustedes Jorge Ruiz, mejor conocido como Negros Party Ese es el episodio número 6 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8 Podcast ¿Qué es lo que tú dices? Negro, dime de tu semana ¿Qué es lo que es? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Tuve una semana un poquito estresada ¿Estresada? Sí, un poquito estresada ¿Por qué? ¿Por qué estabas sin estrés? ¿Por qué? Teníamos un juego jueves, viernes El sábado no Jueves, viernes Jueves, viernes Jueves, viernes Y el jueves y el viernes nos ganaron Vieron con Tim Bikin Bamba Sí, unas perdimos como 13 a 8 Y después perdimos un juego muy bueno 4 a 1 Desafortunadamente perdimos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Perdimos Pero jugamos hoy Tiramos un freshman A pichar hoy Representó Representó ¿En su tabla? Él no tira muy duro Que digamos Él no tira duro Pero él dice ¿A qué que tú la quieres? Ahí te la pone Pockety No, él tira duro Porque eso es Hizo muy bien hoy Ganamos 4 a 2 Defensive wise Jugamos mucho, 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 mucho Más mejor que el viernes del sábado Lo sentaste, lo sentaste, el chamaquito No, todos los pusimos en la Lo pusimos en la Ok, ok, ok Pero Y después tú sabes Día de las Madres Por el Day Llamé a Mami Yo también ya la llamé Pero estaba trabajando yo Eso ya tú sabes Y después Ella me llamó Cuando estaban donde Ched el sábado Que estaban celebrando el cumpleaños de Ched Y así lo otro Y Después cuando yo estaba en la calle Con mi humo durísimo Tú sabes Ella me llamó Tú me llamaste a mí Y yo me llamaste a mí ¿A quién te llamaste? Sí, del liso que yo me llamaste a mí ¿A quién? De Ali Tú viste de negro Mándame el número a mami Para llamarla Oh, oh yeah, yeah, yeah Yeah I was about to fall asleep Y this nigga I'm like ¿A quién te llamaste? Ya pueden entender el nivel de De humo que tenía De intoxicación que tenía yo en las calles Y usted comentaba No, está ready Yo trabajé muchísimo Hice un trozo de photoshoot Un video shoot de Juancito Para la mamá Oh, sí Yo vi ese video Fui yo que hice esa vaina Un photoshoot Un birthday Para el hijo del gordo De Sigma Para el hijo de él En el baseball field No, eso fue el photoshoot Nosotros lo hicimos El domingo pasado Ok Pero el sábado Yo hice el photoshoot Del cumpleaños Oh, yeah, yeah So, pasó eso Y nada Trabajando Y vaina La vida La vida Le regaló una vainita A María First Mother's Day First Mother's Day Yeah Hey, hey, hey Aplausos 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 Vamos a entrar en materia Negros Party El amor es algo muy bello Muy bello Precioso Muy bello Todo el mundo lo busca Claro que sí No, todo el mundo lo encuentra Eso sí es cierto Lo encuentras a veces Es verdad Pero después pasan las cosas de la vida Cosas del amor Cosas de la vida Sabe que pasan las cosas de la vida Claro, siempre tiene que pasar Porque vivimos en ella So, nuestro tío Súper dotado El tío de nosotros más bacano Bill Gates Se ha roto con la tía de nosotros ¿Cómo se llama la tía de nosotros? Melinda, Mariana Una vaina Gates La señorita Gates La señorita Gates La doña Gates La doña Gates O sea, que el tío de nosotros más bacano que nosotros que la tía Pero obviamos ese pedazo Se rompió la relación Si el tío de nosotros Bill Listen, listen Si el tío de nosotros Bill Gates Y el otro primo de nosotros ¿Me llaman el dueño de Amazon? Ey, I'm El tigre de Amazon Si esos tigres no pueden quedarse con una mujer En amor y vaina ¿Qué esperanza, negro? Tenemos nosotros Bueno, tienen ustedes Yo estoy ready So, miren lo que sucede Right Y yo Hay otro punto que quiero saber De esta situación Que mucho No Yo lo vi en un tweet ahí Ajá Pero no sé Bezos, Bezos, Bezos Jeff Bezos Si Jeff Bezos Si Jeff Bezos Y Bill Gates No pueden mantener Si mi tío Bill Gates Y mi primo Jeff Bezos No podían quedarse casados Con sus señoras Yo creo que esto trae Muchos buenos puntos ¿No es verdad? Primeramente tenemos que reconocer Que las relaciones de los dos Fueron relaciones largas ¿No es verdad? Estaban antes de los cuartos Exacto ¿Ah? Antes de los monetarios Antes de los monetarios De no parar Exacto De todo Exacto Hay de todo Right Si yo creo que Al fin y al cabo Yo creo que Mucha gente tiene que entender Que lo monetario No necesariamente Es algo Que mantiene A una relación Junta Eso es fact Right Yo creo que Lo que eso trae A la vista Es que A veces Yo El amor El amor se va No sé si es por la costumbre No sé si es quizás Por el descuido No sé si es quizás Por el cambio de persona Porque uno cambia Cada día Right So no sé exactamente Por qué fue Por qué estas relaciones Terminaron Ajá No es verdad Pero Yo creo que Es un Una buena lección Para aquellos que piensan Que el dinero es Primordial Cuando se viene Al éxito De una relación Yo creo que Sin ofender a mujeres No quiero ofender a mujeres Pero yo creo que las mujeres Son las que piensan eso Más que los hombres Mmm Ok En mayoría No Ok En porcientos Yo lo que te voy a decir Lo siguiente Yo creo que sí Yo creo que un porcentaje Muy alto de mujeres Que piensan que el dinero Es muy importante Para que una relación funcione De que el dinero Es importante Si lo es No es verdad De que es importante Para que una relación funcione No Pero También hay tigres Que piensan que Porque tienen dinero Pueden mantener A una mujer Obviamente Enamorada de ella Obviamente Y por eso dije En porcientos La mujer es más Y desafortunadamente Yo me encuentro que Eso es muy palomo Demasiado palomo Yo me encuentro que ese flow Es muy palomo Ultra palomo Tú me estás entendiendo Porque No es por nada Y no es por darme la guía Estoy buenísimo Y toda la vaina Pero yo creo que mi personalidad Yo Como Interactuó Con otras personas Creo que eso le da La habilidad De una persona Con el negro 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 I mean There is people There is people Who would like to go out With me I mean Pero Para estar en una relación Conmigo No creo que es lo suficiente No 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 Para amarrar a alguien Ahora No es lo suficiente No sé si esto es concreto Right No sé si esto es concreto I don't know if it's concrete Y esto es Y esto es Flow negro chime And this is flow Negro Chitter chatter Oof Buena 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 Fucking nice At this translation Que la razón That the reason Que Bill Gates That Bill Gates Bill Gates Y Melinda Gates Terminaron Melinda Gates Ended the relationship Puede ser It could be Que tiene que ver That has to do Algo Something Con una persona With another person Y quiero encontrar Primero antes de decirlo And I need to find it Before I have to tell it Because I don't want to say The wrong name No no Es que yo sé el nombre El asunto es que yo no quiero Sonar como un loco I don't want to sound Like a crazy person Si pero lo vi en un En un tweet I saw it in the tweet Bájale I'm trying to help The niggas that speak English only Ok Lo que están Ok si yo lo vi en un tweet Uh-huh Por qué Bill Gates Y Melinda Gates Rompieron Terminaron Entonces Yo eso no voy a decir Porque Bill Gates No fue para un lugar O sea no sé No 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 Eso es lo que yo oí No revisé mucho en eso Eso es lo que yo oí Ok No lo encontré Eso no lo voy a decir No lo voy a decir Pero Recuérdense Que yo lo dije Que tenía una razón Y la razón No la estoy diciendo Porque va a sonar Ahora pregunta Niggas Pregunta Pregunta seria Dime Y no es por nada No quiero sonar Misogynistic Right Como dicen las mujeres What's misogynistic What does that mean Que dice Que tú quieres oprimir A la mujer Ok No quiero sonar así Pero Bill Gates Puede conseguir una mujer Ready No puede conseguir Ser una mujer Bill Gates Pregunta 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 ¿Cuál es la posibilidad Que Bill Gates Consiga otra pareja Y que Melinda Consiga otra pareja Pero Estoy hablando De Atracción No sin dinero Y sin nada Atracción Ley de atracción De una persona Vamos Vamos a flow Flow físicamente Oh Bill Gates Which way Ese Yo creo que es la razón Pero yo no quiero decirlo Antes que yo no tenga Evidence Oh Melinda was like Oh nah chill Cause you was this nigga's cousin Oh nah No that makes sense No no We're not saying I was about to say his name But I Yeah Okay Damn You know I'm an uncle No more kid No He does look a bit awkward though No Like his personality He's an awkward Most people of his category Are Yeah Tend to be awkward The only cool nigga In the smart nigga world Was Steve Jobs Rest in peace Nigga Steve Jobs So De que se pueden conseguir Se pueden conseguir Lo que yo creo es que Que tan Genuino sea Genuino sea No 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 Eso yo sé que Yo sé que eso no va a ser flow Porque I mean ¿Cuántos años tiene Bill Gates? Voy a decir un nombre Un número No diga Bill Gates 67 67 ¿Quién? Yo creo que 67 Hey Estaba cerca ¿Cuántos son? 6-5 Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca Estaba cerca 6-5 So tú sabes A la edad de 65 Yo conozco a mi tío Te quedan como algunos Ojalá que sean Más de 25 ¿No verdad? Que sean más de 25 Que llegue Más de 25 Son 90 Si La mayoría de la gente Estaba viendo Como a los 90 ¿Tú quieres llegar a los 90? Yo quiero llegar a los ciento y pico A los ciento y pico Yeah I wanna get to the hundreds I just wanna Cento y pico Que deep 101 is cool Like if you get the 101 You dip in 101 You're like Ah I got the 101 I didn't get the 100 I got the 101 I mean I don't mind going more No no but what's the You said Y pico Like El pico puede ser un 1 O puede ser un 25 Exacto El pico puede ser un 1 No pero dime Oh si es por mi Si es por mi O por mi Si es por mi Si yo llego a todos los 120 A mí no me importa Mientras yo esté Funcionando That's what I'm saying I don't think I don't think I'm gonna be functioning Yo tampoco Anyways So back to the book Tú me tienes 65 Yo creo que 25 años más 25 años más Más o menos Tú me entiendes Tú tienes que también Decir You know Después que Tú vives tantos años Con una persona ¿Quieres tú Métete con otra? No No tú Métete con otra Es primeramente La incomodidad De no vivir Con una persona Estar solo No verdad El estar solo Y el estar solo A esa edad Te toma De otra forma Diferente Tú me estás entendiendo Ejemplo Digo Digo Ejemplo No Hypothesis Hipótesis Hipótesis Imagínate Que Bill Gates Se ponga Digo Más inteligente Ahora Porque está solo El what Digo Más inteligente Que tenga más tiempo Para pensar En lo que Quiere hacer Con De clase De Tecnología Tú me entiendes Como que mierda Yo tenía No tenía tanto tiempo Antes Porque trabajaba Y después iba a janguear Con la esposa Porque tenía que darle Su tiempo Lo puedo decir ya Ahora todo el tiempo Que yo tengo Es Trabajo Eso puede ser que No Y es otra cosa Cuando Gente que están En una relación Por tanto tiempo Salen Salen de una relación Ahora se dan cuenta La cantidad de tiempo Que estaban dedicando A esa relación Y ahora tienen ese tiempo Para quizás usarlo Para cosas que querían hacer Entonces lo que yo no quiero decir Lo puedo decir ahora Porque El News El Newsweek Article Salió La relación entre Bill Gates Y Jeffrey Epstein Para aquellos que saben ¿Quién es Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein Fue el abusador Sex offender Que se llevaba la chamaquita Para los Para la isla Que ponía Hacer masaje A los tigres Y los tigres Les pagaban Él tiene fotos Con todo el mundo Con Con los Clinton Clinton Jay Z Jay Z Un troro de gente Troro de gente Troro de gente Y aquí dice lo siguiente Para que ya ustedes tengan Una idea Porque Fue que Traigo yo Ese punto Porque Melinda Gates Is said to have Warned Bill Gates To stay away From Jeffrey Epstein After a couple Met With the convicted Sex offender In 2013 In New York Para aquellos Que no hablan Mucho del inglés Melinda le había dicho Que tenga mucho cuidado Con su relación Con Jeffrey Epstein Y parece Que Melinda Was reportedly Haunted By her husband Connection With Jeffrey Jeffrey Epstein The convicted Pedophile Financier Who died By suicide After he was Gilled in 2019 Que es otro Porque yo no creo Que él cometió Suicidio Yo creo que Lo mandan Fue A limpiar Lo dije yo Porque fui yo Y yo creo que Eso es también Parte De la De la razón So ella decidió A fall for divorce Por eso Porque también dice Que the New York Times Había reportado Que Bill Gates Y Jeffrey Epstein Se habían juntado Muchas veces A través de los años En el 2011 Pero todo el mundo Hacía eso Porque el presidente Trump lo hacía también Y nadie dijo nada Si pero tu sabes Que Trump es Trump Y Bill Clinton Es Bill Clinton Pero Bill Gates Es Bill Gates Y Bill Gates Pero que eso No tiene que ver nada Porque chequea Lo que sucede Flow relación Porque yo te voy a decir Vamos a decir esto Vamos a decir que Todo lo que han dicho La gente es verdad Vamos a decir que es verdad Que Bill Clinton Se dio toda la chamaquita Vamos a decir que es verdad Que Como que se llama Donald Trump También se dio toda la chamaquita Vamos a decir que Puede ser Que Bill Gates Se dio a pull la chamaquita Y ahora Melinda se entera Ya no es más de No no yo no estoy hablando Por Melinda No pero oye No es más No es más necesario De que Lo que puede ser Es más de que Yo usted el marido Ya lo hiciste Ya lo hiciste Tú me entiendes Es un jageroso Exacto No es que me pegaste Cuerno normal Fue con un cuerno Con una chamaquita Que no querían estar ahí Con estos viejos Bolsas Bolsas Arrugadas Tú me entiendes Yo entiendo No yo entiendo A la tía Yo entiendo a la tía Lo que yo estoy diciendo es Lo que yo estoy diciendo es Es que Yo Yo Si yo fuera La prensa ¿Verdad? Y Yo estuviera atacando A Bill Gates Como Están diciendo aquí Dice Que si yo fuera La prensa Y estuviera atacando A Bill Gates Yo estuviera atacando A cada una de las personas Que tuvieran Relaciones con el tigre Pero que también Eso no es así Eso no es así Eso no es así Eso no es así Ok negro Yo te voy a explicar Yo te entiendo Yo te entiendo Cuando se viene a morar Eso es lo único Que yo necesito Yo sé que no va a pasar Yo lo sé Yo lo sé Yo lo estoy diciendo Que moralísticamente Eso es lo que Tiene que pasar Cuando se viene a la moral A cualquier persona Que está involucrada Con ese hijo De su mamá Ni de su mamá Es el hijo del demonio Exacto Con cualquier persona Que está involucrada Con Jeffrey Epstein En su negocio En su monopoly Vean el documental En Netflix Por favor Yo creo que sí Esas personas Deberían de todas Ser El listado Que fue a la ida Investigado A profundo Porque también Aquí dice Chequea lo siguiente The New York Times Also claimed That Bill Gates Sent an email About Epstein To the college In 2011 Saying His lifestyle Is very different And kind of intriguing Although It would not work It would not work for me Ese palabra guay Está muy raro No, sí Él está como dándole Un warning Él está como dándole Un warning Diciéndole Ese life Está medio raro Está bacano No, no, no Está interesante Ese problema Pero para mí No funciona Exacto Pero tú lo encuentras Interesante Sí Pero sabes que no funciona Sí Pero como quiera Te viste con él Y la hija Y la hija de la tipa Que tenía 15 A la cual Epstein Se estaba metiendo mano Con la 2 No, no, yo entiendo Está raro Está raro el warning Está raro Ya soltó el tío en banda Ya Está raro Es tío tuyo No, yo no sé Yo sé que está raro Está raro Está raro Pero uno no lo sabe Porque esta no es la relación de uno Y todos los que opinan en relaciones Sobran Para que lo sepan Ya lo saben So El tigre Que I think he's still banned from Japan Jake I think Jake is still banned from Japan Jake Paul Jake Paul I think he's still banned from Japan For doing that Video in the suicide Forest I don't know what that happened El vi un video Ok Esto está fuera del contexto De lo que vamos a hablar Pero te voy a dar la aplicación Porque el tío está banned from Japan I think Ok I'm not 100% sure Ok So Jake Paul He hizo un video In a suicide forest Right In Japan What's a suicide forest? Hay un forest in Japan Que la gente va a commit suicide In it They just go there To commit suicide What the fuck? It's weird But the suicide rate in Japan Is high Super high Because they work so much Right Ok And they go to a specific fort To do this? Specific park bro Don't know why Tu sabes La gente Anime No No Anime Got nothing to do with it Don't come at that That wouldn't be a better anime Anyways Keep on going So Jake Paul So Jake Paul fue para el suicide forest Para ver que los que en el forest Ok Él está grabando Y se ve un cuerpo guindando Verdad Él está grabando No se ve claro Like ah Pero él dice Oh shit There's somebody there So en Japón Supuku I think is what it's called Es lo que hacían los soldados Eso se respeta mucho Que es eso Que cuando estuvo Like back in the day Cuando perdían la guerra Todos los soldados se mataban Todo y todo Every single one Ellos cogían sus swords Guacata Y guap Y muertos Subuku Todo el mundo Wait 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 Yeah El emperor Y todos los soldados Todo y todo So if they would lose Si perdían la guerra Se fue en todo They would all kill themselves Todo That's crazy It's insane Pero esa era su Como Mueve si su religión Su Their thing So it's almost like I can't have I can't live with the shame of losing Yeah Exactly Exactly That was what I kind of understand I mean I want to kill myself Nah I wouldn't do that shit either I can't understand That was what I understand that though That was what they It was You can't live with the shame of losing Right Si Porque tu el perder Y tu tienes que vivir Sabiendo que tu fuiste aparte De la razón que se perdió Okay So eso era lo que ellos hacían So Por eso que ellos respetan mucho A la gente que commit suicide It's like Yo You don't play with that Type shit You know what I'm saying Like So Is it honored Or is it respected It's not honored It's more like He decided to do that We don't We don't condone it But we're not gonna make fun of it We're not gonna record it We're not gonna Like Tu me entiendes We're not gonna like Put it out there like Pow La gente esta Tu me entiendes Okay Entonces He put it in a video For YouTube But you can't really see the body It's more like a Like a Like a fast Bro Japanese people Was like You gotta get the fuck out of here Bueno So Encontrimos Que dice No legally he is not He could return to Japan If he wanted to But After the incident It's best to assume He will not return Anytime soon Esto fue Puesto en Core.com En mayo He did apologize Cause he Didn't Cause It looked It's like How Jake and What's it Logan Jake and Logan They do a lot of videos And they look Like they're making fun of a lot of things Right And it Sounded like he was making fun of it Like The way he expressed himself Right So He was like I did not Make fun of Whatever happened It was just like I was not He wasn't expecting to see anything You know what I'm saying Like when you walk into something He thought it was like Oh He thought it was somebody pranking him But here in the US Niggas prank all the time Exactly Over there And that for specifically People are not gonna play like that Cause they know it happens Wow that's crazy And then At that time At that time That was the first time I got like introduced To Jake Paul Right So for me I'm like He's disrespectful Obviously Obviously He's still a goofy ass Which is fine No But now I understand Like it was a mistake That he did When he was younger He was like He was a kid He was like 20 I mean I could probably make that same mistake Yeah Like I was But I was a kid too When I saw this So I was just judge Judging Boom De una vez Del principio And I was like So hay que Dejar la cosa obvia Verdad So el El Jake Paul Tiene una pelea con Mayweather Jake Paul And Mayweather Did the face off Right The regular The regular fight Face off Right Yeah Jake is fighting Logan saw Mayweather after And they started Japping Right So they're Talking Right And You know Mayweather Short And this nigga Logan's like Got your hat And ran Bro Mayweather Was Heated Okay So By the way Logan can't go to the fight Oh because of that He's banned from the fight Niggas an idiot Well not an idiot I actually like the fact That he did it So Yo pensé El tiempo completo Que era el que iba a pelear That would have been hilarious Que no But no 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 Yo pensé El tiempo completo Que Jake fue El que le quitó la gorra No fue Logan El mayor Yo no Yo pensé Que Jake fue El que le quitó la gorra A Mayweather And I thought that was hilarious Cause I was like Yo I have never seen De la manera que estaba Mayweather De en cojo now Make sure Make sure Make sure I'm saying The brother's name right Make sure I'm saying The right brother You know Jake Jake Logan Jake Paul But Jake Paul Versus So Jake Paul Jake Paul is definitely the one Fighting Fighting Mayweather Let me see Jake Paul Is the one that got Banned from Jake is the one that got banned So look Jake Paul Jake Paul Let me see I just gotta see his face Look Yeah Yeah So this nigga This nigga Is the one that took His hat His hat So Jake took his hat Logan is the one fighting Logan is the one fighting Okay So That's hilarious I think of Jake The nigga Jake is funny He's He's a He is OD He's funny He's funny Logan is cool But this nigga OD I like that I like that I like that He's OD But listen to me And this is another thing No Una Perspectiva Que yo tengo No La Yo no veo Exactly If you lose this Cause you're old Imagine Imagine This young This young nigga Is taller than you Longer than you And most likely Stronger than you If he hits you With your old ass You're done Esto es lo mio Check it out Floyd Money Mayweather Uh huh 51 and 0 51 and 0 51 and 0 Best record That's the best record Best Fighter Yeah Right Best boxer Best boxer Best record ever So in the history He's the best Right now Canelo You know And you lose to a YouTube nigga Oh my goodness Oh my goodness Nobody respecting Your ass Ever And you lose to a YouTube nigga Nobody's respecting You ever bro And you lose to a YouTube nigga I'm telling you Pop Mike Tyson lost to Boxing niggas Exactly You lose to a YouTube nigga And nothing And nothing against And nothing against Logan Logan But you're losing To Logan Paul You're losing to Logan Paul And you know The trolling It's over for your He'll troll you Forever Like this nigga Is never fighting Again If Logan Paul Beats Mayweather He is never Fighting I will never Fight again I'm done I got I'm 52 He got two wins Right I'm 53 and 0 If I beat Mayweather If somebody's like Why you 53 and 0 I beat Mayweather That was 51 and 0 So I took all his wins I took him all None of these niggas Had it for him So if I beat him I took him all I'm 53 and 0 And I'm done I'm not fighting no more I retired at 22 The fuck Yo I really hope I really hope That Mayweather wins that shit That Mayweather does winning If he fucking loses I'm gonna be tight I'm gonna be tight You know why I'm gonna be tight Because he's last year No I'm gonna be tight Because of this Listen to me Listen to me I'm gonna be tight for the following Manny Pacquiao Exactly My man's Manny Pacquiao Was calling for your hands When this nigga was in his prime And you said no And you were in your prime Prime fighting And you said no Like a bitch When my nigga Manny Became a fucking Um Oh yeah He was a prime minister I think it was You were like Yeah yeah Let's fight now Of course you wanna fight now Because he can't fucking train Like he used to He don't have the time To train like he used to Cause if Manny was training Like he used to You would've caught All these fast hands All up in your noggin But no Oh Jake Paul Wanna fight Let's make some money Not Jake Logan Paul One of the Pauls The Paul brothers If one of the Paul beats you The other Paul Is gonna troll the No one of the Pauls Already beat him One of the Pauls Already beat him Got your hat Niggas got it Come on man He got it The same day Like Niggas is in Vegas He's like Where the tattoo shop at Like that's hilarious I'm going right now And recording it And putting it on the grammar Right now That's hilarious Making a YouTube video Right now That's hilarious That's hilarious You know what that is That's hilarious Monetizing nigga Fuck hilarious This thing's making money Off of that shit Yo that's hilarious Too funny I bet you I bet you money Shirts came out Yo for sure I got your hat Got your hat I would buy one I would buy one I would put Got your hat right here And then I'll fucking Kill you In the back That's what Mayweather was yelling You know what I'm saying That's hilarious Like I got you I got you That was too funny You gave me content Like literally You gave me content If we would've If Mayweather would've Been cool If the nigga would've Got your hat I'm like alright Alright cool But you know what it was I got that man Yo My man didn't have a shape up You haven't had a shape up In years nigga You normally the bald Exactly You know what the funny shit was 50 cent This nigga 50 was like What's going with money yo Yo what's up with money Made with a head dog I was like damn 50 You can't do my mans like that Yo It looked like I have a photo That it looks like It looks like You look worse than me When I don't get a haircut You don't have to have a picture Of the one With a When the tickets hat Right And one like When he like First started boxing And this is like Money made with And homeless made with Money made with And homeless We were like I have been Anyways Listen to me I think I think he's off to a bad start I'll say that much Yeah he lost He lost that first fight That first fight That first fight That's lost That first fight That's for sure Let's just jump to Canelo Let's keep it in boxing Keep it in boxing So Canelo Canelo Alvarez Mexicano Yes Duro Muy duro Después de pelea con Mayweather Esperate Yes I was gonna say that Después que el pelea con Mayweather Él aprendió a hacer Un otro quito Como con la cabeza Oosh Oosh Él no bloqueaba No Yo te voy a decir De acuerdo a mi documental Yeah Pero yo te voy a decir algo Yo creo que Esa pelea Le enseñó Mucho A Canelo En defense En defense No No I don't think He has lost after that Y El tipo le está dando A la gente Con la madre Porque es con la madre Que le está dando That hook To the ribs No 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 Es to the liver Porque es un liver shot Es un liver shot I know Es el liver shot Que él como que Como que Él como que Él es duro Porque él te amaga así Como él tira un brazo aquí Y cuando tú haces así Él hace Y mete el cuerpo Es tipo duro Entonces Nuestro amigo Canelo El güey ¿Verdad? El güey Canelo El güero No es un güero Es Canelo Obviamente Pero tú sabes Estaba peleando con un tipo Este fin de semana ¿Cómo se llama el tipo? Hasta el nombre se me olvidó Búcal, búcal, búcal El nombre del tipo Del fuetazo que le dio Saunders 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 Estaba peleando con Saunders Por la belt Que tenía Saunders Canelo tiene Three belts From the same weight No, from the same weight Three Hay otra más Oh, él la va a combinar Él anda buscando Él anda buscando Canelo Está peleando con el tipo Lo está controlando El primero Después Sanders Turns it up Yo vi los highlights Sanders turns it up I'm like Ok, Sanders Ok, ok Sanders está feliz Digo, oh no Canelo no me está dando duro No me está dando duro I think it's the ninth inning The ninth inning Ninth round Right What was the ninth? Eighth So that's disrespectful Y fue en el ocho Yo vi el highlight ayer Yo vi entrevistas y todo Tú sabes que yo no pude ver la pelea Pero vi los highlights So yo estaba Me cruzan Déjame terminar mi exposición En el ocho En el ocho Porque te dije En el ocho El tipo se equivocó Y bajó la cabeza Y Canelo hizo Y el tipo sigue peleando Pero no está dando cuenta Que tiene el buche roto Aquí El hueso del buche This bone right here Lo tiene roto Se van para la esquina Para cruzar para el nueve Y la esquina del dice Se acabó El no puede pelear así That could have killed them And the low It could have? Si sigue peleando así Porque el hueso puede Entra para dentro Puncture his fucking Really? Brain and shit Yeah I didn't know That's serious Any bone that breaks here In this section At the top of your head Could fucking Go to your fucking brain And fuck you up So yo estoy viendo La pelea No verdad Y como tú dijiste Yo veo que El primer round Porque el primer round En el buche Es muy común Testing Es muy difícil Que el bafo Es muy raro Que tu veas En un primer round Un tigre que venga Dig ding dang Y dice que va a dormir O no Cuando están comenzando Si Pero peleador así De calidad No van a pelear Exacto So yo veo que Lo están topando Veo que Sando Sub un poco Y después veo que Canelo Ya le llegué Y hubo uno Porque si tú no te fijaste Canelo Le estaba tirando mucho El uppercut Oh si le dio duro Le dio mucho Y después He missed He missed a couple He missed like He missed like Two in a row Like that he threw In a row Fuf Fuf Y de repente Le dio con uno Cuando le dio con uno Le dije Él lo miró Como así Le dije yo Bueno Y después comenzó Con Con The liver shot Sub puff Sub puff Sub puff He would throw a hook To the top To the chin A couple times He would miss those Though La nigga would be like Not today Pero después Metía en medio Baf Cuando yo vi Que le metió Ese upper Is that even He came from the bottom It wasn't like Straight up Like He comes from The side Up But it's up Cuando Él le dio Que yo Vivió Coño Le dio Durísimo It's the left On He just Comes Because He's Righty But he He throws This And then Cuando Tú Te Bunda He just Comes I'm like Okay Cool It's not that bad It's not that bad And then I see the guy Like Yo We're done We're done And I'm like Wait what Why are we done You didn't see The interview After right No I didn't So So After Canelo Was like Oh Yo Fui A la esquina Y le dije A Eddie Oye ya El no Va a salir De la esquina Le rompí El El Vagina De ahí El diablo Lo sintió No Cuando Le dio Cuando El chubió Lo vio He's like Oh Se fue And then He threw Two Two Jabs In that Same M Abusador Pero No El tipo Was Chattin That nigga Was chatting Before the fight And then Canelo Was like It's not getting To the tenth B Canelo Was like Seven Eight Nine One of those Three He's gone That's crazy He's like Oh no Yo sé I want that fight Though If he wants that fight He had seven He couldn't hold All of them That's crazy Eddie had four Like that He had one He had two In the end It's like Crazy That nigga Is bugging Shout out Shout out Shout out Now Pause that Really quick Shout out Mexico For giving Good boxers Yo They They give out Some cheating Boxers too Some cheating Ass nigga Boxers Do you remember That dude Cheating ass Niggas Fuck that nigga But Mexico Mexico Got some good Boxers What's his name Ryan Ryan García El base duro No Eddie Que super mexicano De Mexico De California Pero Mexicano Texas Pero es mexicano Y Oscar El hermano El hermanito Bueno también Está subiendo Un poquito Y Oscar No El está entrenando Con Canelo No Pero Oscar Is his promoter That's a crazy Combination That's a crazy Team The same Trainer as Canelo Canelo There to To tell you Oh no When you do That little Liver shot Yeah Cause that That little nigga Got a liver shot Yeah I see Niggas Fuck what you're Talking about But Oscar Is your promoter Tu eres el peleador Y el que es Actualmente Yo creo que Actualmente El mejor Boxer Ahora mismo Al lado tuyo Hey That's crazy He might I think he's Fighting Pacquiao I think Pacquiao Give him a fight No he's not I think Pacquiao Give him a fight Pacquiao Pacquiao's cool For that Yeah he's cool I think Pacquiao Is giving him That fight So he can learn That some niggas Don't fight Regular shit Cause Pacquiao Does not fight Regular No he's not He's like What Wow What My motherfucking guy And I think I think he'll learn A lot from Pacquiao Cause he has Fast hands The kid has Fast hands Yeah he does So yo creo Que Pacquiao Un buen Training fight Bueno Y Hennessy Hennessy What is it Drink What's the slogan I forgot Hennessy's slogan I don't know There's a problem by Hennessy Canelo Former Olympic boxer Felix Verdejo Indicted 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 Yeah Indicted Go ahead Go ahead Metela 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 Former Olympic boxer Felix Verdejo Indicted for murder Of pregnant Lover Said her mother Kayla Kayla Ortiz We're going Through a pain That Tony And I Never imagined As we reported Verdejo Is accused Of punching Keisha Rodriguez In the face Then injecting Her with A serum Filled with An unidentified Sumptance Brought at a Public housing Complex According to A criminal Complaint Filed By the FBI Is also Alleged To have Wired her arms And feet Then tied A heavy Block To her Before throwing Her off The bridge At 8.30 A.M. Thursday The complaint States That Verdejo Then shot At Rodriguez Body As he stood On the bridge Sadly Rodriguez Was found In a Lagoon Near U.S. Territory Capital Saturday A couple Days After She was Reported Missing Diablo Porque este tipo Hizo una salvajidez Fue Loco Ese tipo Hizo una Yo Inyectale una Vaina Amarrale un Block Tirala de un Puente Y tirale Tiro Después Que Pero Point Is Either way Nigga Que te hizo Ella Porque Tienes que Es una Tija Mala So She's The lover So Ella no Es la Mujer De Right El Tiene Una Mujer Esta Es La La Chilla Whatever You Want to Call it Pero You Don't Do Like That Though You Take Responsibility Para Tu Sabes lo que Sucede También Yo Creo Que Y Quizás Estoy Hablando Sin Tener Detalles No Detalles Sin Quizás Entender Situaciones Right Pero Yo Me Estoy Fijando Mucho Que Muchas De Estas Historias Son De Personas Que Están En Posiciones Que Se Sienten En Poder No Verdad Ejemplo Lo Que Sucedio Con Emily Peguero En La República Dominicana La Mamá Era Como La Jueza Una De Política No Verdad El Chamaquito Fue Lo Hizo Flu 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 Un Chamaquito Que Olympic You Think You Could Get Away With That Right I Just Honestly Would Like To Dive Into Someone's Mind In That Moment And Like Really Right Persona No Este Viva En Este Mundo Right Por Algo Que Hiciste Tú Porque Fiste Tú Que La Peñate En Verdad Y Cómo Es Que Tú Puedes Vivir Al Próximo Día Sabiendo Con Lo Que Hiciste Por Eso Perdón Negro Y Yo Sé Que Toda Puede Que Suene Pésimo Loco Pero Por Eso Tuvimos La Conversación Los Otros Días Que Yo Dije A La Muchacha Protégete Tú Verdad Cómprate Un Plan B Tú Cómprate Condones Tú Porque Lo Hijo De Su Maldita Madre Obviamente Don't Give A Fuck About You Not Gonna Trap A Man With A Kid If That's What You Were Trying To Do Not Saying About This Girl But I'm Saying In General Protégete Tú Porque Tú Te Puedes Meter Medio Con Una Vaina Si Porque El Tipo No Quiere Ser Responsable Por Lo Que Está Pasando It's Just It's Crazy It's Just Crazy It's Just Crazy To Me That That You Someone Someone Can Actually Pensar Porque Eso Fue Calculation Man Claro Claro Premeditated For Sure Come on Yeah What The Fuck Is Wrong With You Nigga What Are You A Fucking Doctor Machi You Have To Be Really Sick In The Head Bro What In The World Is Going On With Niggas Now Day Like Like I Told You Like What Is The Thought Process What Is The Proceso In La Cabeza Tui Donde Tui Yeah Yeah Esto Esto A Mí Si Esto Esto Puede Suceder Si Yo Puedo Hacer Esto Y Yo Si A Nadie Me Agarrar Like How Can You How Can You Think How Can You Think I Don't Know Yo Creo Que Mejor Hacer Responsable Ya Call It Day Pero Que Manito Que No Tanto Hacer No Hay Que No Son Reposados Por Su Muchacho Pero De Tu Calcular Y Matar Alguien Matar A dos Personas Para Matarte A dos Ajá Tu Me Entiendes Like Bo No That's Crazy That's Crazy Yo Lo Entiendo Bro Vamos Vamos A salir De Este Lugar Porque Este Lugar Está Medio Oscuro Ok Eh La Perversa En Problemas Legales Que Pasó Con La Perversa So Aparentemente Están Llamando A otra Persona Que No Es Su Equipo De Trabajo Su Su Disquera Para Hacer Fiestas Con La Perversa Ok Y Ella Aceptando Las Fiestas Que No Vienen Por El Lado De Su Disquera Obviamente Si Ella 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 Está Muy Mal Manejada No 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 Creo Perdón No Creo Que Sea Culpa De Ella Creo Que El Manager Fue Que Hice El Truco Y Ella Como Le Entran La Fiesta Fiesta Están En En El Calendario Me Dí Mis Pedazos Vámonos Yo Creo Que Los Tigres De La Disquera Vieron El Fly Dijeron Y Esta Fiesta Fiesta Y Los Tigres Ya Me Pagan No Tienes Que Devolver Tu Cuarto O Dame Porcentaje Mío Y Lo Tigres Lo que sale Con Eso Es que Mira Yo Todos los artistas En el mundo Quieren tener un manager Todos los artistas Quieren tener un manager Y Para muchos Yo no entiendo Para que Porque no lo necesitan Pero todo el mundo Quiere tener un manager Todo el mundo Quiere tener un manager Oh si Habla con mi manager Y que a veces Para darse Una cierta importancia De decir Oh yo tengo un manager No es verdad Me recuerdo Un cuento que hizo El Alfa Que Cuando el comenzó Lo estaban llamando Para Para hacer Una fiesta Y le dije Déjame hablar con mi manager Déjame ponerte a mi manager Y el cambió De oreja Y cambió la voz Y ese era el manager El Alfa Era el manager Tú me entiendes Muchos artistas Quieren tener un manager Pero el asunto De tener un manager Primero que todo Tienes que asegurarte Que tu relación Con esta persona Sea uno A No que sea uno A Que sea Más allá Del Del artista Que tú eres De la personalidad Que tú eres No es verdad Porque Cuando tú eres un manager Tú estás Controlando Todo 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 Dinero Transacciones No directamente No directamente Pero todo el mundo Que no No espérate No directamente Pero todo el mundo Que trabaja contigo Es a ti que te hablo Exacto Tú eres el que está Responsable por todo eso Ejemplo Yo soy el manager Tú eres el manager A la me hagan que Hey A la me hagan que darle 500 Ven Flow Hey Tú sabes que te tocan 350 Ese 150 Tú me lo tienes que dar a mi Flow Hey Si Un video Un tipo de video Hey Hay que darle 1000 A ese Hey Son 800 Para ti Tú supiste No es verdad que sí Tú me estás entendiendo Que Que hay maneras En el cual Un manager Puede aprovecharse De la situación No Yeah Como esto que está aquí Sabiendo muy claramente Que todos los bookings Tienen que pasar Por la disquera Pero como él sabe Que si lo pasa por la disquera Ahí no puede comer Como él le está gustando comer No es verdad Dice huevo Aunque está comiendo Porque se ponen mezquinos Es mezquinos Tú me entiendes Come on Pops Come on Pops Mané Just take your money Yeah Take your money Everybody get a cut Everybody get a cut Y la que seguro menos Coge la perversa Anyway Pero como quiera Todo el mundo quiere comer Más que el otro Todo el mundo quiere Come más que el otro Hermano Si estamos comiendo Todo el plato Vamos a seguir comiendo Todo el plato Porque aquí nadie Está pasando hambre Yeah ¿Cuál es la necesidad De tú querer Ahora comer más? Ahora pone a la perversa En un bobo De más de los otros Ella es la que se ve feísimo Claro que sí Después de todos Los otros bobos Que ella tiene encima Y después La gente que le hacen Los bookings No van a querer hacer Porque no saben Con quién Están haciendo el bookings Exacto Si está la disquera O contigo Ya ahí mira Ahí se van los bookings ahora ¿Y ya? ¿No hay bookings? Y ya no hay la perversa Y ya no hay performance Y ya no hay comedera Y ahora todos Estamos pasando hambre Por un asqueroso Que no pudo decir Yo Es con esta función Y tú que hay que hablar Pero Ahí estamos especulando Porque no sabemos No dice que fue el manager I'm just saying Que ella no hace el looking Hay alguien Ella no hace el looking Exacto Pero hay alguien Alguien está ahí Haciendo el looking Alguien No sé si el manager Pero hay alguien Ok Vamos para la próxima Historia del día Dice aquí Drake has been accused Of breaking up Noa Naomi Sharon's Naomi Sharon's Engagement After she was Unfaithful to her Fiancé With him Give me a fucking Second Listen to what This says Drake is being Accused Of breaking Naomi Sharon's Engagement After she She Was unfaithful To her Fiancé Not Drake's Fiancé Her Fiancé With Drake Guess what Bitch You broke That shit That That engagement Has nothing To do With Drake That engagement Has absolutely Nothing To do With Drake You know What Drake Cares You know How much Drake Cares About That Engagement You know How Cat Sees A Big Rat In New York That The cat Just looks at It And be like You know What I want To let It rock I want No That's Exactly How Drake Looks That Engagement Oh Engagement That 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 Cat Was eating The cheese With The cake You know What I'm Listen to Me First of First of Let's Think about It First of Maybe Me Just Being There's Two Things Here That I Want To Attack Right Make Sure I'm Saying So I Don't Forget Number One Is Do You Get a Hall Pass With A Celebrity That's Number One Shut up Look Can I Finish My One Do You Get a Hall Pass With A Celebrity And Two Not If You're Celebrity But Who The Fuck Is She I Don't Know But Obviously I Have I Don't Have No Clue Who Shorty Is That's Motherfucking Drake Exactly Motherfucking Drake I Get it Yo If I'm If Listen To Me If I'm In a Relationship With A Girl And Rihanna Pulls Up And Say Yo Negro Que Lo I'm Sorry Well Mi Amorcito Vamos Resolver Con Rihanna Vengo Rihanna Yo Digo Vamos Resolver Con Rihanna You 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 Juto Or So Right So Then The Other Question Is Like You Know Does Is This Is That Really Ending Because She Had Sex With Drake Is That Really It Listen Or Is Something But I'm Explained To Or Is Something That Has Been Brewing Up But I'm Explained To You This Is This Is Why I Think It's Ending Because These People Have Money As Well I Think If You Have Money As Well Look Her Look Who She Is And Who She Was Engaged With Right Because If You Have Money As Well If You Are Famous To A Certain Extent You Don't Have To Be Drake Level Famous Right But You Have To Be Like Right Right To A Certain Extent Right At Least In The United State New York Whatever California Wherever You Famous At Right And Out Of Nowhere Your Fiance About To Break Up With You But That Has Nothing To Do With Drake Do She Supposed To Be A Singer You Can't Accus What Gets Me Pissed Off Oh My God It's Ugly Ass Picture Yeah That's Bad Listen 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 What Gets Me Mad Cause I Seen This And I Was Wait I Seen This And I Was Wait Drake Is Being Accused Has Nothing Of Breaking The Freaking Engagement She Did It Drake Just Applied The Pressure He Just Attack He Went Back 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 From Drake What Drake Is Being Yo That Sentence Is Crazy Yeah I Think There's A Lot Of Pressure On Drake On That One I Don't Think He Has Drake Is Being Accused Did He Rake The Bitch No She She Wanted Sausage He Didn't Break Anything She Was Having A Hot Girl Spring We're Not In The Summer She Had A Hot Girl Spring That Was The Result Of Your Hot Girl Spring I'm Sorry Listen I Think I Think The I Think The Husband You Know I Think This Is I Think This Is A Conversation That Couples Need To Have You Know If You Have I Get An Opportunity With With A Celebrity You Know It's It's Cool If We Get A Hall Pass You Know I'm Going To Say Just Just Because I Want To Get A Yes To I Mean I I Listen To I I Would Just Want If 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 This Negra's Relationship Right So Here We Go Listen To Me Negra If I Meet With Drake Is It Cool Only If You Set Me Up To Meet With Rihanna I'm Cool With That I'll Be Like Yo Get Pretty No Listen To Me If We Had Kids Get Pretty But But No I Think That's I Think That's A Couple Things That You Know Do You Get A Hall Pass If You Get A Chance With A Celebrity You Know I Think You Know Us Men I Think We Need To Place Ourselves More In Positions To Be Groupie Of These Female Artists To See If They Want To You Know Artists Don't Want No Groupie Niggas Like Us Niggas They Don't Want That Groupie Don't Have A Presence You Have A Conversation With A Woman And It Is Lamb Niggas Right But It Apreciar A Groupie Is Un Lamb No 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 Las Mujeres Están Ahí Las Mujeres Groupies Están Ahí En Esta Fiesta Si No Hay Ná Brewing En Esta Fiesta Guess Where It Going To The Next Party Lambiendo Es Que Están Durísimo Oh Yo Estoy En El Party De Drake Aquí No Hay Ná Oh Aquí Está Chris Brown Y Está En California La Mujeres Viven Esa Película Loco Lambiendo Diaduro Ni Chapeando Porque Esos Tíguenos Donde Donde Pete Estaba Estaba Atrás Pero Ella No Estaba Lombiendo Porque Ella Dijo Suéltame Con Eso Si Si Tu Me Entiendes Pero Ejemplo Vamos a decir Que no te vayamos A la Dicoteca No Verdad Vamos a decir Que tú No estés Casado No Verdad Ok Right Y que Frene No sé Por qué Pero Me Atrae Ok Si La Que Tiene La Piernaza Cuando Hicieron El No Verdad Si Hey Listen Me We're Going Back To My Place I'm Going And She Wants You And Your Brother To Pull Up I'm Going Ok We Pull Up And Then She Goes Like Listen If You Guys Want To Hang Out With Us You Gotta Sign This I'm Signing Any Sexual Activity That Can A I T I I I I I I I Sí, Ariana, yo dejó Ariana, yo dejó Camelón. Claro que sí. Pero te estoy diciendo, yo voy. Yo soltero así nos fuimos. ¿Verdad? Ready. Pero yo estoy diciendo, la mujer es grupi. Ella no le dicen dónde están los parís. Ella saben dónde están los parís. La enviando de a duro. Loca. Tú estás, es que, la invitan a una, ¿verdad? Y ella tiene su grupo de amigas. The groupie crew. The groupie. Ey, they belong in the crew. Exactamente. They belong in the crew. Chris Brown le daba a toita. Después Ashley le dio a toita. Son amigos, son Eskimos. Eskimos brothers. Eskimos brothers. Eskimos brothers. Para quienes no saben qué es Eskimos brothers. Eskimos brothers son aquellas personas que son hermanos de leche. Que son hermanos de leche. Las personas que se han cingado de Eskimos. O Eskimos sisters también. O Eskimos sisters. Yo conozco a par de Eskimos sisters. Está bien. Aplazo por ustedes. Todas las que están conmigo son Eskimos sisters. Vas a seguir. Pero, fucking, lo que te estoy diciendo, eh, que son las monas. Ah, bien, bien, bien. Vamos, seguimos, 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 seguimos. Espérate. Vamos, vamos, vamos a entrar a notar, a notar notes. Ok, ya hicimos Drake. ¿Qué más, qué más, qué más? Rochi RD. Rochi. ¿Verdad? Rochi RD estaba en un live y fue allanado en su casa. Y Honguito estaba en el baño, por si acaso. ¿Por qué Honguito estaba en el baño? No se sabe. No se sabe. Pero estaba en el baño. Puede ser que estaba cagando. Hola. ¿Está bien? Está bien. ¿Está caga? Todo el mundo tiene el derecho. Todo el mundo tiene el derecho. Entonces, se le tiran a Rochi. Nosotros los otros días no teníamos toda la información cuando vimos de la información. No teníamos toda la información. Pero ahora yo tengo toda la información. Lo que pasa es la canción de un chamaquito. El que yo dije que era un lambón que estaba buscando sonido. Eso. Ese chamaquito. ¿Te acuerdas? Que hicimos al principio. El primer episodio. El primer episodio. El primer episodio hablamos de eso. El día que el tipo es un lambonazo. Un lambonazo. Y miran de tan en vainas legales. Vieron a Boca Rochi por eso porque el chamaquito cree que él está haciendo playa. Ok. Entonces, eso es uno de los rumores. Ajá. No es verdad. Vamos a primero atacar ese rumor antes que ya vamos al próximo rumor. Y también el otro. Ajá. El otro. Entonces, checa lo que sucede con eso. Yo creo que primeramente y no quiero como quitarle nada a los artistas nuevos. No es verdad. Ajá. El dembow tiene mucha similitud. Demasiada. ¿Verdad? Casi todo. Cuando se viene a letra, cuando se viene a sonido, lo instrumento, obviamente. A pacing. Hay muchas similitudes. ¿Verdad? Casi todo. Y yo creo que debería de haber como un entendimiento entre los artistas. ¿Verdad? Que mientras tú no me estés cogiendo un verso, ¿Tú me estás entendiendo? No me estás cogiendo el mismo beat. No es verdad. Que yo trabajamos en un mismo género y el género suena de una cierta manera. Sí. ¿No es verdad? Ejemplo. ¿Qué es lo que Kentucky Fried Chicken? El fote. ¿No es verdad? ¿Esa fue la primera que tú lo oíste? El fote. Ok, la primera vez que yo lo oí fue Damián. Y yo no, yo no con, yo no con Damián no es altita. Yo me vuelvo a altita y como él dice ¿Qué es lo que Kentucky Fried Chicken? ¿Qué es lo que Kentucky Fried Chicken? De que venga ahora dice que venga el fote. Diga, quiere demandarme a mí porque yo me pegué con, tú me estás entendiendo que no fue que yo le copié a él. Yo lo oí, te lo oí a ti, tú no eres altita. Es una jelga. Una jelga. Tú no puedes decir nada por eso. Entonces, tú me entiendes que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Una vaina rarísima. Tú me entiendes. So it's corny, it's corny, it's corny. Y yo creo que también Tienes que bajarle. Primeramente, yo creo que como artista tú tienes que también entender que eso que tú acabas de hacer te acaba de cerrar miles de puertas. Nadie crea el rega contigo ya. Miles de puertas. Es que tú eres muy ñoño. Miles de puertas. Porque lo que tú le tienes que decir era yo, Rocha, déjame montarme en el tema. Yo creo que eso fue lo que le dijeron. Y no, y yo puede ser que eso fue lo que le dijeron y puede ser que le dijeron que no. Entonces, él dijo, oh, me dijeron que no. Vamos a hacer un show. Vamos a hacer un show. Pero, para los gustos de lo que ocurre, pero... Hay otro bobo que también hay otro bobo en la calle. Que él hizo decir que él tenía que hacer una fiesta, le mandaban el depósito una vez así y él nunca fue a hacer la fiesta en Villa, en Villa May, llena menos así. Oh, no. Yo te oí otro bobo. Ese bobo. También es un bobo así mismo de demanda y vaina y yo qué sé cuánto. ¿Cuál es el otro bobo que tú viste? El otro bobo que yo oí fue que tú sabes que la primera vez que Rochierre detuvo en la cárcel fue por un meneo de tarjeteo. Yeah, yeah. Ok. Bueno, no creo que fue tarjeteo. Yo creo que fue traco así. De ahí. De ahí. Yo oí que fue tarjeteo. Chipeo. Bueno, bueno, punto es, obviamente aquí en el área del norte, Tali Goya, que es el, creo que Tali Goya se llama el defender of all Dominican artists. Avenger of all Dominican artists. Exacto. El Avenger de todos los dominicanos se llama Tali Goya. Si tú vienes y dices algo mal de un artista dominicano, sale Tali y lo agradecemos. Sí. Y Tali de alguna manera o otra tiene algo que decir de ti y tiene algo tuyo, ¿verdad? Sí. En un live, Tali hizo un par de declaraciones en la cual Atacando. Atacando a Santiago Matías por y que ya lo foque. Por querer, por iniciar investigaciones en contra de Rochi cuando Rochi no tenía que ver nada con esa situación. Ok. So. Esto puede ser y por eso fue que primero mencioné lo del lo del lo del tarjeteo, ¿verdad? porque esto puede ser que sea algo de tarjeteo, puede ser que sea algo con la situación con el meloso, porque tú te recuerdas donde Santiago Matías dijo que estaban contratando sicarios para que vayan y resuelvan y sea un poco más que de música. ¿Te recuerdas que lo dijo en una entrevista? ¿Cuándo? Sí, Santiago Matías lo dijo en una entrevista que si la fiscalía lo llamaba él iba a decir a tan hombre. Yo no oí eso. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces yo creo que Tali cuando hizo su live era más común defendiendo yo, Santiago por la culpa tuya es que Rochi está detrás de las redes. Pero Santiago dijo ¿Y quién soy yo? ¿El presidente que puede mandar policía para la casa de una persona? Vamos a ser sinceros. Yo no creo que él no, 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 no. No, directo. Él dijo no, Rochi está aquí vayan a buscarlo ahí. Él llamó a la policía y le dijo Rochi está aquí venga a buscarlo ahí. No, Damián, pero ¿sabes lo que yo puedo hacer? Eh, el comandante Rodríguez Eh, mire aquí. Es speculating, bro. No, es speculating. Es speculating. Y no creo que él haría algo así. No sé. Pero es que no le conviene no le conviene a Santiago hacer una mena así. No creo que le conviene. Estoy de acuerdo. Piensa en Santiago Matías, negro. Sí, Damián, yo te entiendo, yo te entiendo. Pero cuando tú das una declaración así en una entrevista donde tú dices yo si la fiscalía me llama a mí yo doy hasta nombre. Si están hablando de matar gente, loco. Ok, pero oye. Yo doy nombre también si voy a matar a una gente, loco. ¿The fuck? I guess, I guess. Like, si tú estás haciendo tu disparate en la calle yo no voy a hablar de eso, yo no tengo que ver con eso. Si tú vas a matar, si un artista quiere matar a otro artista obviamente tú tienes que hablar de eso, loco. Obligado. Es que eso daña el género, loco. Ok, pero vamos ejemplo, ejemplo. ¿Tú no crees que Santiago Matías diciendo algo de ese nivel en una entrevista no pone a las autoridades como moca quizá pone un poquito más de atención? Sí. Y quizá se pongan ellos a insinuar de que algo puede suceder. Pero que está bien, pero lo que pasa fue te voy a matar tu argumento ahí mismo. Dale, mátalo. Santiago Matías tiene la aplicación de la hora que dice Santiago Matías Backup, ¿verdad? El, el vaina paralelo, whatever, that shit that roachie runs, ¿verdad? El movimiento paralelo. Hicieron una que dice Santiago Matías Backup sin la A. Ajá. Si tú lo lees rápido, tú, you missed it que no hay una A. Y pusieron está bueno que estás preso, es loco. Por eso fue que todo el mundo comenzó a atacar Santiago. Por ese, por ese post que pusieron en la historia esa de esa página fue que todo el mundo comenzaba a atacar Santiago. O que fuiste, ¿cómo tú te alegras? Y Santiago le dijo, mi hermana, yo no me alegro de nada. Y lo apuntó todito. Tú, 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 tú. Cuando Rochi estaba en baja y cuando Rochi le pasó todo, ninguno de ustedes estaban ahí hablando de imparate. Ahora todo el mundo porque son defensores de qué sé yo qué, están hablando de qué yo. Yo no tengo que ver con eso. porque se vio que puso un huevazo de Averture, grandísimo, dinosaurio. De dinosaurio. Es verdad. Like, you can't talk just to talk. ¿Cómo tú le vais a los de Santiago? You, saying it in a lie. Tú no puedes venir a Miami ni a Nueva York ni a Madrid tampoco que te están acechando. What the fuck are you talking about, bro? You can't talk when you're an artist, you gotta let that shit go, B. You gotta let it go. I don't think Tali could let it go. I don't think he will let it go because I don't think that's him to let it go. I mean, that's cool. I mean, it's fine. So. I still fuck with his music because I know how to do with his music. I like his earlier music. I'm not liking his later music. I'm not too crazy about it. But yeah, that was that. Vamos a quedarnos con Santiago Matias. ¿Qué pasó ahora con Santiago? So Santiago Matias a lo foque. Dice, asegura que el alfa es más influyente en la música que Juan Luis Guerra. Actualmente. Este no es el tweet de él. El tweet dice. Hello, muchacho. El tweet dice. Todo en la vida es, um, por relevancia. Más en la música. ¿Verdad? Hoy, en esta era de, um, redes sociales, redes sociales, streaming, cosas digitales, el alfa hace más número y es más influyente en la música que Juan Luis Guerra. Se lo comien con Yuca en San Domingo. Ah, pero creo que él tiene la razón. En esta situación creo que Juan, Santiago Matias tiene la razón de que el alfa es más influyente. El show donde estaban la mamillona que estaban viendo, esto no es radio. Esto no es radio. El Santiago lo llaman como un invitado. Oh, lo llamaron como un invitado. Sí, por esto, por este tweet. Por este tweet. Y se lo comien con Yuca. Dice que no, tú no puedes faltar respecto a Juan Luis Guerra, tú encuentras eso como una oferta de respeto hacia Juan Luis Guerra o un halago hacia el alfa. Yo creo que primeramente vamos a ser sinceros de lo que hay que entender. Si él dice, si él dice lo siguiente, el alfa es mejor artista que Juan Luis Guerra, es un huevo de ver el truco. Todo el mundo tiene el derecho de comerse lo que llega. Todo el mundo tiene el derecho de comerse lo que llega. Obviamente. Si él dice el alfa es mejor compositor que Juan Luis Guerra, huevo también. Cómo hacerlo con Yuca. Me lo estoy entendiendo. Huevo revertido con Yuca. Ahora, cuando él dice que el alfa es más influyente en la era digital que Juan Luis Guerra, es toda la realidad. Oye, just think about it. La mayoría de la gente que consume el contenido del alfa entiende la tecnología de streaming mucho más que las personas que están consumiendo a Juan Luis Guerra. So, off the bat, off the bat, la audiencia que tiene el alfa y no estamos hablando de calidad de música, estamos hablando de audiencia. That's what the argument they were having was. And Alofoco was like, I'm not talking about that. No, audiencia. I'm talking about his numbers. He's like, yo estoy hablando de número ahora, right now. So, los números que tiene el alfa ahora mismo, tú no lo puedes comparar con los números que tiene Juan Luis Guerra. 15 million and 5 million. That's the difference. That's the difference? Juan Luis Guerra got 5 million listeners. 5? 5 million. And Alfa got 15. Exactly. He got 5. He got 5. I think 5 is high. Yeah. But what I'm saying is, yo soy como un tata. No, what I'm saying is, what I'm saying is, right? Cuando tú hablas de influencia, quiere decir que gente se meta para tu música o que chamaquitos que quieran hacer música, vengan a hacer la música tuya. No. Eso es parte de influencia también. Sí, pero yo cuando llego de influencia es que tú tienes el poder de guiar, de mover masa en una cierta dirección. Definitely. Pero tú influyes a otros artistas a ser artistas también. No, pero yo creo que eso, eso yo considero que eso es inspiración. Pero es influenciar también, negra. Sí, pero cuando yo, cuando yo, cuando yo pienso de la palabra influencia, ¿no es verdad? Es una persona que puede mover a una masa de comunidad a querer ser parte de algo, querer hacer algo. Si él dice, si el alfa dice yo, de aquí para adelante todo el mundo nos vamos a peinar para adelante. Que todo el mundo comienza a peinar porque el alfa dijo. Eso yo creo que se llama, tú me entiendes, tener la influencia en un pueblo. No, también. ¿Tú me estás entendiendo? También. Y por lo más grande que sea Juan Luis Guerra. Que no es lo que se estaba argumentando. Eso no es lo que se estaba argumentando. Ese no es el argumento. Ese no es el argumento. ¿Verdad? Y brillante y lo éxito que tiene sin quitarle ningún mérito. Ningún mérito. Porque no se le está quitando. Son más de 20 gramos. Exacto. ¿Tú me estás entendiendo? Se tiene que reconocer que en la actualidad de hoy en día el alfa tiene más. That was the argument that we're having over there. Matándose. No, que se me gusta que a la gente le gusta discutir. A mí me gusta discutir también. Okay. We got, I think we got, well, this is not gonna be a big, a big argument. Well, dicen que Pop Smoke fue asesinado por un niño de 15 años con consiguieron ¿Qué? Oh, consiguieron robarle un Rolex y lo vendieron por 2,000 dólares. Aparentemente yo vi otro arco que decía que los chamaquitos entraron para allá con pitol y vaina y Pop Smoke como lo vio como chamaquito se puso medio en de pistol whipped en de charbonate chest. ¿Sabes lo que sucede, bro? Que vamos a mire, yo vivo aquí en Newark ¿no es verdad? Y y yo a veces me siento a a pensar eh you know qué es lo que lleva a una persona a a decidir que esa es eh la solución para los problemas que tiene. Y digo esto por lo siguiente ¿no es verdad? Cuando yo trabajaba en uh The school Nah, Nah Horton um and uh Chancellor aquí en por el Close to the Hillside eh había un niño que venía a la escuela eh oliendo a orine y yo obviamente siendo Coach Awesome tenía una buena relación con el niño pero también entendía que el bullying que sucedía por por el dolor que él tenía ¿right? y no sé cómo subió la conversación ¿right? ah pero la respuesta que él dio fue que que él tenía que decidir de tener el dinero para lavar la ropa o tener el dinero para comer ¿no es verdad? ¿qué quiero decir con esto? yo creo que a veces muchos de estos niños están en situaciones tan pésimas tan fuertes que son niños teniendo que tomar decisiones de adultos ¿right? y que a veces no toman la decisión correcta o más apropiada o cómo dividir las decisiones también no verdad so cuando tú me dices que fue un chamaquito de 15 yo desafortunadamente perdimos a un gran artista ¿right? o alguien que podía ser mucho más grande más grande de lo que es ¿right? pero hasta el mismo tiempo lo primero que yo pienso es que yo ¿qué estaba pasando en la vida de ese niño de 15 años que decide matar a otro muchacho de 20 el otro chamaquito de 20 porque quiero un maldito Rolex para venderlo por $1,000 dime that's a sad situation right there you see what I mean it's a 15 year old killing somebody that just was 15 5 years before exactly like when Pop Smoke was 15 he was 10 like somebody who could have been your boy yeah you know what I mean he could have been cool like and desafortunadamente tú me entiendes la vida y esas las cosas yo tú me entiendes like I like and then not if the story is true how the kids told it I think Pop Smoke was reacting like a kid as well because in a situation like that for sure give it all up for sure for sure just give all the change back bro listen to me look you know I think mira a mí me atracaron aquí para aquellos que no saben para aquellos que no saben el negro fue atracado en la puerta de esta misma casa alright y los tigres me dijeron a mí yo dame todo y yo mi hermano que usted quiere que usted quiere hable rápido diga lo que usted quiere dame la cadena me dolió que me quitó la cadena porque tenía un anillo que era de mi abuelo eso fue lo único que me dolió para serte sincero y después el que estaba del lado derecho me estaba quitando el reloj y estaba teniendo el problema de quitarme el reloj yo le dije mi hermano I got it clógety clógety toma su reloj run your pockets cuando dijo run your pockets yo dije diablo mi celular no puedo dar mi celular porque aquí que yo facturo el dinero que voy a perder ahora mi amigo flo saqué un vape que tenía de hookah enseñé y saqué un par de pesitos que tenía en la otra se lo llevan la cartera tenía 100 pesos que eran falsos y después me tiran la cartera para atrás que no tuve ni que que iba a buscar los ID so tú me estás entendiendo yo creo que hay situaciones mejor que digan ese corrió ahí o que ese fue un palomo ahí ese fue un pendejo ahí a que digan ese murió ahí entonces consejo de negro es sea palomo corra pero no muera normal ya que hablamos de muchas cosas tristes hoy vamos a hablar de otra cosa muy triste nosotros tenemos un grupo de muchachos que son nuestros familiares el primo sabdi richard sexapil camacho eric bryant saquito colón christopher el viejo cupido el viejo cupido vélez y nuestro amigo y hermano joel pimienta pimientel y nos ha llegado una noticia esta semana de nuestro amigo joel pimienta pimientel hermano precioso hermanos de nosotros que lo queremos mucho déjame yo leer este ese grupo es ciencio este este negro le va a leer el el dicho que dejaron los muchachos con la noticia que acabamos de escuchar dale negro ciencioners queremos comenzar diciendo cuanto los queremos y los agradecidos que estamos por todo el apoyo que nos dan día a día años tras años por esa razón nos entristece contarles que después del cinco años cinco cinco años bro y medio inolvidable que han cambiado nuestras vidas el viernes catorce de mayo será el último día pause en este momento yo estoy pensando oh van a cancelar live el live stream que va a hacer el viernes yo que está bien de a todos de a todos de a todos yo no en ese momento yo dije mierda ya yo pensaba que no yo pensé yo pensé no van a cancelar el live y la vaina que me importa a mi no verdad ya cancelan el live lo van a hacer otro día no verdad y después llegan las siguientes letras voy a comenzar esa última oración de nuevo donde me quedé en mayo mayo catorce el viernes catorce de mayo será el último día de joel como miembro de cnco en ese momento el corazón se me like it gets heavier like it gets heavier right like y me siento un poquito hasta confundido porque joel no verdad y i'm like no 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 qué diablos está pasando aquí hay que seguir leyendo queremos que sepan que aunque joel se va y estará persiguiendo oportunidades nuevas somos y siempre seremos hermanos ya no están dando cotorra lo apoyaremos en su próximo capítulo y siempre será nuestra familia sobre todas las cosas ok i get it después de 5 años corre con gente yeah you it's more like 6 years porque tú hiciste el show y el show y la vaina sabemos que esta justicia es triste y será tan difícil para nosotros como lo que es para ustedes y en este momento yo dije damn el live que va a pasar pero agradecemos su apoyo aunque será diferente estamos emocionados de mostrarles la nueva era de CNCO y estamos ansiosos que vean todo lo que tenemos preparado para ustedes pronto esa línea me hizo pensar a mí lo que tenemos preparados para ustedes pronto me dijo como que weo esto como que sabían que esto viniera y vamos a meter manos de una vez y no lo paramos nada pero yo ok pregúntase ustedes son las los que nos mantienen en marcha y por ustedes seguiremos unidos y más fuerte que nunca por esa razón le queremos dar el último regalo juntos el viernes cantaremos los cinco o los cinco juntos por última vez en nuestro concierto live stream global ojalá nos puedan acompañar lo queremos mucho y nos vemos pronto Christopher Eric Richard y Zabdiel Diablo That one hurt That one hurt porque es como la primera vez que tú como que lees y no un dicho que no es que no es coming from the earth exactly pero arriba de eso pimienta puso una cosa también subió uno y yo ni lo quería leer bastante sincero porque me encojone me fui in flow sentimiento and I was like oh fuck this nigga like I was tight I was mad I was mad I was mad and then después lo leí y después I was like oh I get it I guess primero quiero agradecerles a todos los CNC owners por ser el mejor fandom y los más fieles que cualquier otro artista podría desear tener en estos tiempos sin ustedes no hubiéramos podido lograr todo lo que hemos completado durante estos últimos cinco años con mucho pesar quiero informarle que el 14 de mayo será mi último día como parte de CNCO once again yo estoy manejando y mi heart is heavy and I'm like and I'm like fuck my nigga like for real like what the fuck bro what the hell happened sigo leyendo es mi momento de crecer y explorar nuevos caminos artísticos ahí me pongo ya a pensar un poquito y dijo lo que te dije cuando estaban haciendo el live con la muchacha a mi siempre me ha dado vibra que Joel quiere cantar en inglés a mi siempre me ha dado esa vibra que Joel he wants to be a big big pop star he wants to be he wants to be like an externe yeah tú me entiendiendo eso sigo es tiempo de comenzar a construir mi carrera y mi propio camino es por esto que he decidido salir del grupo a Eric Chris Richard y Sabdiel de corazón le deseo lo mejor mientras continúen el legado de CNCO hemos crecido y vivido tantas cosas juntos que ya que ya más que una familia somos hermanos este próximo 14 de mayo daremos el último show los cinco juntos el CNCO global streaming first of all no puedo esperar más para compartirles mi nuevo proyecto a todos ustedes esto es solo el comienzo first of all first of all I'm still not thinking that's the last conversation together en 25 años yo voy a hacer otro concierto for sure for sure that's number one second of all do you think que si no le funciona a George and he's like yo guys get a cut back to the crew que puedo volver para atrás a mi loco que tú dices si tú eso sencillo yo me voy y te digo negro no funcionó la vaina tú crees que yo puedo volver que tú me dices puedo volver o no no es lo que sucede yo creo que sería una falta de respeto ok porque si todos y tú se van ya después de un año tú se van y después regresan todos juntos checa lo que sucede checa lo que sucede yo creo que lo importante y yo creo que uno de los problemas que tienen estos grupos right es que nosotros no apechamos y nos enamoramos del grupo completo de verdad nos dan el flow el flow right nos enamoramos de una de una de una de una imagen de lo que estamos acostumbrados a ver right pero la realidad del mundo es que como tú y yo somos hermanos right la gente no puede ver yo son ellos dos right puede ser un día que tú y yo yo tengo que tomar mi vida como director en serio y no voy a tener tiempo para YouTube no es la yo tengo que aceptarlo aunque no quiera aunque no quiera y la realidad del mundo es que yo creo que lo mejor que una persona que te quiere puede hacer aunque le duela es darte tu banda es darte tu banda porque ellos saben que esa banda que te están dando es muy importante para ti tú me entiendes lo mismo que pasó con One Direction supuestamente como me duele a mi decir yo fuck Joel is leaving y eso sucede pero no va a ser lo mismo puede que sea mejor pero no va a ser lo mismo pero también es que es como que él no iba a estar contento si no lo hacía y lo peor es tener a alguien que no está entregado a lo que está haciendo porque se va a notar porque se va a notar yo creo que tú me entiendes a ellos a ellos respetarles su decisión respetar esa decisión le dieron su hermandad full exacto quizás tanquillado no claro 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 que sí que vamos tanquillado claro que sí que vamos tanquillado porque la realidad del mundo es que coño mamá huevo tenemos cinco años en esta viernes estamos ready estamos rompiendo estamos rompiendo estamos encima y ahora tú quieres decidirme ahora porque no te fui del primer año acharoso exacto no pero sí tú me entiendes pero también como hermano es like fuck man like I'm mad at you right now and I fucking want to fuck you up but go do your thing but fuck man nigga I get it I get it tú me entiendes y cuando tú entiendes cuando tú entiendes una persona así que tú sabes la importancia que ciertas cosas tienen para ellos a veces a uno le duele tener que admitir que yo fuck you nuestros caminos no son iguales ya tú me entiendes son cinco años que hemos ido de la misma manera he's what now he's 21 now yeah he's 21 he's 21 22 and that's and that's a crazy time period that's a crazy time period tú me entiendes y sinceramente si es un tiempo para hacerlo es ahora es ahora yeah tú me entiendes you got the buzz you know do your thing hopefully it goes well estamos aquí ready ahora y atención los promotores atención los que hacen fiestas llaman a la pimienta no llaman a la pimienta yo soy malo ¿qué pasó? book both for the same for the same content ooooh está duro opener you wanna open me you go open I don't think I don't think he'll take it though I'll take that any day bro I mean I would because like that the CNC owners are gonna see my new music and I'll be like yo guys you want me to just hop on I'll hop on I mean you need me to sing my parts I sing my part no problems Eric you're doing a bad job kid I got you I got you Joel abre el sonola después la transición va a ser la canción son toditos cinco y después ya Joel ya te tocó ya excuse me bye it's time for you to go because we got a new album we got a new album now and you're not in it you gotta go so mira yo creo que es difícil no pero primero que todo bendiciones para Joel claro aunque uno lo quiera bendiciones vete y rompe no sé que música tú quieras hacer si va a ser pop yo voy a 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 hacer ingles también ingles pop estoy aquí pa' escucharlo um CNC yo yo creo que este es su su primer test this is a tough this is a tough test de sobresalir ahora no se rompa como hicieron todo el mundo todos los otros boy bands que puede ser que pase ojalá que no pero puede ser que pase dale yo lo de asinci otro año un año más igual lo mismo que pasó con One Direction literally five years one year four bam done yeah yeah that's unfortunately eso ojalá que me ojalá que te prueben mal equivocado a los dos que nos equivoquemos un año porque sabe lo que sucede yo la costumbre es algo la costumbre es algo que a los más fuertes yo lo hace débil a los más fuertes lo hace débil y cuando esa costumbre se te cambia a ti yo hermanito es difícil pero antes de todo vamos a mandar un saludo muy 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 especial esperate esperate aplauso aplauso por favor a los oscuro 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 es nuestro fandom oficial oficialmente creada por la mamá del pollito erin erin katy katy la mamá del pollito yo dije la mamá del pollito erin y dimos otros nombres a to ta eri ta diana ta nesimar sorrilla la prima de egal la prima de egal rachel jacebi yo no sé yo no sé si jacebi o jacebi jacebi yo sé que ella dijo que yo lo pronunciaba mal jacebi entonces nosotros decíamos jacebi jacebi esa misma katy los oscurovers a mi bridgie y janet también primeramente queremos darles gracias muchísimas gracias hicieron un video super bacano durísimo tienen una canción muy dura dura y el chat está picantibri hoy están live además tienen 71 no 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 tú sabes que ellos se meten ellos se meten a los 500 rápido sí rápido ellos hablan hablando pila pila por ahí tan triste ella por la partida de joel que es esto oh ese es el el tenemos que comprar el ticket ya tenemos que comprar el ticket este viernes para ver el el concierto este viernes bueno mi gente muchas gracias por ver este nuevo episodio del podcast que es lo que tú dices podcast episodio número 6 diablo estamos ready episodio número 6 que tú estás preocupante que tú estás viendo que estás oyendo oh shit no hay instagram questions pero que yo estoy viendo ahora mismo vi lo que tú me dijiste que viera shadow and bones estaba duro esa vaina la vaina de la chupa de la magia y la vaina what the oh you didn't finish in it what the fuck with the black shit bro yo no lo acabo yo no lo acabo bro está duro está duro termina eso termina eso first of all tú sabes que estoy en mi one piece todavía porque estamos todavía metiendo manos y estoy escuchando yo estuve escuchando sin si o ayer por lo que estaba pasando me puse a escuchar melancholic para pulir mis talentos un poquito más y ahora que vamos a comprar nuevo equipment para hacer short films y cosas así quiero volver a meterme en eso escribir más scripts y cosas así estaba en eso yo y tú que estás viendo escuchando yo no estoy viendo no estoy viendo nada no estoy viendo nada para ser sincero estoy viendo mucho instagram estoy viendo mucho instagram estás en instagram de aduro sí estoy viendo esto es lo que estoy haciendo mucho ahora aquí y odio ¿qué lo hago? video games phone games clash of clans el maldito clash of clans del diablo volviste a meterte en ese medio lo descalgué manito ya tú sabes diablo y cuántos días que tú tienes tres días y tú estás así suelta no 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 borre eso loco tres días tres días tres días fanáticos mujeres niños niñas el vicioso los viciosos de clash of clans tiene la negro que él va a jugar con ustedes yo me cojo con un juego yo bajo un juego yo bajo un juego se ve que está duro pero no me siento a jugarlo y quizás le voy a meter mano en verdad mira te voy a enseñar como este este de aquí este juego es duro supuestamente yo no he jugado nada it's like a RPG que tú vas a pelear con los tigres está duro yo voy a meterle mano y te voy a decir si es duro en tres días yo tengo el caso mío en nivel 6 ya tú puedes saber yo sabes que yo trago cuando yo estaba en college yo traté de jugar classic clans con mi chapter esos viejos están del diablo chico en esos niggas bugging out que no oye que no la vaina que me quilló fue que yo tenía el caso mío en antes en nivel 9 y después cuando perdí el celular y después perdí la cuenta perdí la cuenta entonces paré de jugar entonces uno de los chamaquitos del juego del team de pelotas estaba fronteando yo estoy duro yo estoy duro lavo 7 le dije yo cuando venga de nuevo te apuesto que estoy delante de ti te apuesto que voy delante de ti entonces me he sentado a jugar mucho y he gastado mucho tiempo jugando demasiado tiempo jugando pero que le vamos a hacer he gastado cuarto tú no compras verdad que no no si compré 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 un builder un builder un manito porque el builder felicita el proceso de hacerlo en vez de tener dos cosas construyendo tengo tres cosas construyendo pero ahí que estamos ahí que estamos bueno gracias por escuchar el episodio número 6 de yo soy Chris Pink mi nombre es Jorge Ruiz me pueden contactar a través de todas las redes sociales como at negrosparty y también me pueden visitar a través de negrosparty.com a mí como chrispinkproductions.com para ver mi website sí, está dura está ready la website hace rato tienen un par de meses ready ¿really? sí hey, no sabía chrispinkproductions.com vayan allá a visitar a ver mi foto si ustedes quieren ver la foto hay par de videos ahí también si quieren verlo denle para allá flowcibri flowcibri ya